Los vikingos se batieron en retirada y tras la batalla trajimos al resto de legiones dispersas bajo el mando de la Legión Piedra Negra. Creo que el guardián tenía reparos sobre algunos de nuestros métodos. Negra. Los últimos vikingos se esconden en un puesto más allá, uno que perteneció a la Legión de Hierro. ¿Necesitas apoyo? Puedo arreglármelas. Cuidado con el ego. ¿Listos? Adelante. ¿Desertores? Quería verlo con mis propios ojos. Stone era de la Legión de Hierro. Confiaba en él. ¿Equerías hablar de algo? Todavía no. ¡Vikingos! 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 ¡Raf crossed! ¡Vikingos! 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 No tiene mala pinza. Allá donde pisamos, abandonamos a nuestra gente. ¿Qué ha pasado con la Legión de Hierro? Espera aquí. Despejaré el puente. La Legión de Hierro se rindió oficialmente ante la Piedra Negra en los campos de géiseres de Asheville. Y la realeza y muchos otros. Elegimos ese lugar por su historia. Las leyendas cuentan que fue donde los antiguos señores vikingos habían cedido Asheville a nuestro pueblo. Era hora de acabar con la amenaza de guerra. La Legión de Hierro se rindió en los campos de la Piedra Negra en los campos de la Piedra Negra. La Legión de Hierro se rindió en los campos de la Piedra Negra. La Legión de Hierro se rindió en los campos de la Piedra Negra. La Legión de Hierro se rindió en los campos de la Piedra Negra. ¡Suscríbete! 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 Fue el día en el que finalmente conocí a nuestra Adalid. ¡Suscríbete! 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 Apolion. Te tengo, Piedra Negra. ¡Suscríbete! 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 La oveja. La oveja. No. Bienvenidos a la Legión Piedra Negra. Encontré tarde mis respuestas. Y los juramentos del guardián no son fáciles de romper.